Nuestros coordinadores en los Distritos Federales de este proceso de selección de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Y me gustaría que escucharan el distrito que representan, así como su nombre y el distrito que coordina, la cabecera municipal federal. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Norma Pimentel. Corresponde coordinar las actividades del Distrito 6 General, obviamente la cabecera aquí es el municipio de Puebla. Buenos días, Jaime Hernández. Corresponde a mi distrito 2 de la cabecera Puebla. Muy buen día, Marco Alzeca. Soy el encargado del Distrito 15, cabecera de Puebla. Buenos días, mi nombre es Villarreal Calabomero. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros de comunicación. Soy Ricardo Chaveo, coordinador del Distrito 11 Federal de Puebla Capital. Gracias, buenos días, compañeros. En el Distrito 2 Federal, Zacatrán, Justo Hernández Ojo. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rodríguez, coordinador del Distrito 7 Federal, con cabecera de Puebla. Buenos días, mi nombre es Luis Heredia, en el Distrito 14 y 12. Buenos días, mi nombre es Guillermo España, corriendo al Distrito 12 en Puebla Capital. Buenos días, mi nombre es Luis Heredia, en el Distrito 10, con cabecera de la Puebla. Bueno, pues, ellos son algunos los que retornan el distrito de coordinadores que hay. En el caso del Distrito de Acalpan y Atlixco, respectivamente, Inés Parra y Miguel Carillo, que es el Estado Federal de Puebla, también forman parte de estas coordinaciones. Ricardo Almazán también forma parte de la coordinadora estatal de Puebla, así como su servidor. Queremos informarles que, pues, como lo pudieron ver el día de ayer, Marcelo Ebrard tiene una misión que es su expertise y resultados en materia de seguridad pública, que le dieron el reconocimiento como el mejor alcalde del mundo, y también el reconocimiento internacional como la persona del año en el control y manejo de armas en el 2021, por su demanda a las dos empresas de armas estadounidenses en la corte de Massachusetts. Le dan las credenciales, le dan la confianza de los mexicanos al haber bajado los índices de inseguridad de cuando fue secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador, y cuando llegó como su sucesor en el 2006 al 2012, y dio los mejores resultados en índices de lectivos también, entonces el día de ayer nos presentó el plan Ángel, que es una visión de Marcelo Ebrard, de lo que él ya ha hecho como jefe de gobierno y secretario de Seguridad Pública, cuando fue jefe de gobierno con la asesoría de Julián, el exalcalde de Nueva York, que también bajó de manera histórica la inseguridad en Nueva York, cuando estaba en su peor crisis, y en su momento usó la tecnología, la propuesta que nos presentó ayer, las ocho estrategias sintácticas utilizando la tecnología y la alta tecnología de todo el mundo, actualizada en materia de seguridad pública, así como la inteligencia artificial y diferentes sistemas, es porque ya lo conoce, porque ya lo ha hecho, porque lo ha visto, lo ha vivido, lo ha compartido con diferentes jefes de Estado, ministros de Seguridad, en las reuniones del G20, en las reuniones de tratados de comercio, y gracias a la gestión de Marcelo Ebrard, en el T-MEC, y a su gestión como canciller de cuatro años y medio, México pudo lograr casi el doble de inversión extranjera en tan solo cuatro años y medio que lo que dejó el gobierno pasado en el 2018, que fue de 10.810, 10.200 millones de dólares de inversión, y actualmente llevamos un total de 18.600 millones de dólares, sin contar las 400 empresas que están inscritas en la cancillería, que van a dar millas de empleos como algunas que conocemos, como Tesla en Nuevo León, BMW en San Luis Potosí, la empresa de Taiwán, de la maquiladora, de Estilera, que se va a venir a Puebla, también la empresa armadora de coches más grande de China, Altata, que es la tecnológica más grande del mundo, de la India, y Netflix, que en total suman más de 15.000 millones de dólares, y cientos de miles, cientos de miles entre estas seis empresas que acabo de mencionar nada más, cientos de miles de empleos directos e indirectos que Marcelo Ebrard pudo gestionar y concretar para que el futuro de México sea promisorio y haya recursos generados por las inversiones, los empleos por consecuencia y por consecuencia a su vez los impuestos que se van a recaudar, para tener esos recursos para invertir en la alta tecnología, en la alta educación, en la salud universal, en el crecimiento y mejoramiento de los programas de bienestar social, y dar los mejores resultados, sin duda, en el crecimiento económico y agrandar esa clase media para que todas y todos puedan vivir mucho mejor que el día de hoy. Sin contar, finalmente, que el dólar a la compra está en 16.50 pesos. Dando histórico, mientras el último gobierno subió en un 70% el dólar, en el sexenio completo, en tan solo lo que va en el sexenio, el dólar ha bajado 15% de su valor. Eso es un gran número destacado y sin duda tiene que ver la certeza, la confianza y la tranquilidad que Marcelo Ebrard con su participación y ha dado a este gobierno. No sé si tengan alguna pregunta que nos quieran hacer. Y antes me gustaría pasarle al micrófono a Norma Pimentel, que tiene un comentario para compartir. Por favor. Buenos días a todas y a todos. Como bien sabemos, la estrategia que se ha presentado el día de ayer es de suma importancia. Considerar la innovación y la tecnología como fundamento en los derechos humanos va a ser algo que va a cambiar y va a conservar justo este enfoque a favor de una transformación positiva. Recuperar espacios seguros para todas y para todos es fundamental. Es la base justo para poder seguir avanzando. Es muy importante reconocer que Marcelo tiene justamente ya un antecedente con trabajo en materia de perspectiva de género. Hoy podemos desafortunadamente reconocer que existen mecanismos para favorecernos a las mujeres. Él lo hizo antes de que existiera una resolución o que existiera una obligatoriedad como tal. Eso es algo fundamental porque su propuesta tiene justamente esta perspectiva de género. También reconocer la importancia de tener las autoridades segmentadas. Pero no solamente contar con estas autoridades segmentadas como hoy ya es una realidad jurídica. necesitamos políticas públicas que den este paso, que den esta transformación concreta para fortalecer la seguridad y recuperar estos espacios libres de inseguridad para las mujeres, para las niñas, para las ancianas, para las adultas mayores. Este es el trabajo que le ha presentado. Tiene antecedentes muy claros en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México por la recuperación también, bajando indicadores delictivos, no solamente a favor de las mujeres, sino a favor de todas las personas. Por eso les queremos invitar para que a partir de estos momentos, todos los días lunes, estén muy al pendiente porque Marcelo estará compartiendo acciones en materias específicas. Y también estén acompañándonos a todas y a todos los que integramos a estas formaciones que desde los diferentes pasos territoriales, desde los diferentes municipios, vamos a estar realizando también trabajo territorial. Este trabajo territorial es de suma importancia toda vez que podremos llevar boca en boca este mensaje. Y ya saben que si les preguntan en la encuesta, Marcelo la respuesta. Gracias, Norma. Finalmente, antes de las preguntas, me gustaría invitar a todos y todas, si existieran todas, porque aquí sí hay un coordinador y una coordinadora, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carla Almazán, y mi servidor, con Carlos Natale. Como pueden ver, aquí sí hay igualdad de género. Pero no sé, en los demás aspirantes, a mí me gustaría invitarlos a hacer un acuerdo de hermandad por el futuro de la Cuarta Transformación, para darnos la mano, para platicar cada quien de la visión que representa, para que los poblanos y las poblanas tengan la oportunidad de conocer mejor cada uno de los detalles de la visión distinta que hay entre los seis contendientes, los seis aspirantes y nuestra compañera, la única aspirante. Me gustaría que platicáramos con respeto, sin calumnias, con cariño y con la hermandad que nos une a ser parte de la Cuarta Transformación, a todos los que en su momento, durante la campaña, públicamente apoyamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para empezar a construir nuestra Cuarta Transformación y darle esta continuidad con cambio que él dijo. Pero si esto no se da, pues las poblanas y poblanos no tendrán la oportunidad de comparar los proyectos que hay en la mesa y que puedan decidir que evidentemente la mejor opción es Marcelo Verano. Entonces yo las y los invito a las y los representantes y los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a que firmemos un acuerdo de hermandad por el futuro de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de que nuestro aspirante tenga el mobiliario urbano pura barba. Entonces no tengo ningún problema. Por ahí, en el tema de la fecha de Marcelo El Gran de Puebla no está confirmada hasta el día de hoy. Tal vez venga muy pronto, más de lo que nos imaginamos. Pero lo que sí estoy seguro es que será antes de que terminemos. Y cuando tengamos una fecha, porque se ha hablado que se va al norte, que se regresa a Puebla, que se va a Tehuacán, que se va a Azul. Pero no hay ninguna fecha confirmada al 100%. En cuanto la haya, tendrán un colectivo informativo con la fecha y más información de su visita. Sin más que contrastarlos, ni más que un debate o una discusión, no lo constran. A que platiquemos, a que presentemos cada uno la visión que representamos a nivel nacional y poder hacerlo de la mano. De manera muy armónica, porque somos una visión. Somos parte todos de la Cuarta Transformación. Y la diversidad es la riqueza. Entonces, entre más diversas formas de pensar y puntos de vista, allá en la mesa, pues más rico es el grupo. Realmente, las diferencias de cada una de las misiones es lo que nos dan fortaleza y riqueza como grupo. Y sí, efectivamente, es la primera vez que, en este momento, por eso lo hago público, para invitar a mis queridos compañeros de la Cuarta Transformación, que coordinan los esfuerzos distintos de nuestra gerente compañera de Morena, PT y del Partido Verde, para que podamos hacer este ejercicio y las programas que podemos poder conocer y comparar. Porque si no conocen todos los puntos de vista y las misiones distintas que hay, no van a poder comparar. Y si no pueden comparar, entonces, ¿cómo tomar la mejor decisión para el futuro de México si no conocemos todas las misiones? Sería una atenta, amable y muy cordial y armónica invitación a todos. Y si es que se quiera alguna otra mujer, aparte del equipo de Marcelo Ebran, como la diputada Carla Almazán, también se le haría la invitación a ella. Piso parejo en el Estado de Puebla. Respondería muy puntual para no dejar nada a falsas interpretaciones. En el tema particular del gobernador, sí. En el tema particular de cada funcionaria y funcionario de los diferentes tres órdenes del gobierno, no, no lo hay, porque, bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Ustedes lo han visto, todos, todas ustedes, tienen grabado en su teléfono y en sus cámaras a todas las funcionarias y funcionarios y presidentas y presidentes municipales que de manera evidente y descarada han inorgado el acuerdo nacional de Morena. Está muy claro que no lo hay por parte de muchas y muchos, no quiero decir que parte de todas y todos los funcionarios en los tres órdenes del gobierno. Bueno, sabemos quiénes están ahí, seguramente en Morena o en oficio pues presentarán sus propias denuncias y harán público pues funcionarios, han resbalado a proyectos íntegamente, violando flagrantemente este acuerdo. Uy, pues son tantos que la verdad no nos alcanzaría el nombre, pero bueno, pues ustedes van a hablar de esto en el centro de comisiones, ¿no? Ahí van a muchos presidentes municipales, muchos funcionarios. Entonces, habría que hacer una lista que seguramente en su momento se va a dar a conocer públicamente, no te preocupes. Es más, les pedimos ayudas, les pedimos apoyos para que nos manden todas sus tomas, todos sus videos y fueran tan amables para aportar a la legalidad y a que no se utilicen los recursos públicos ni las posiciones públicas para beneficiar a nadie, como lo ha criticado la Cuarta Transformación desde que se fundó. Entonces, si ustedes fueran tan amables de hacernos cuidar esos videos y esas fotografías de todos estos eventos públicos donde los funcionarios municipales, estatales y federales han manifestado públicamente su apoyo a algún aspirante o alguna aspirante, te lo vamos a agradecer y también te lo van a agradecer todas y todos los poblanos y los mexicanos porque son actos indebidos que siempre han criticado y hoy caen en lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!